Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Bueno, buenas tardes a todos y vamos a tratar de que nuestros corajones estén en sintonía con la palabra Cuanto menos que estés sensible la palabra de que podamos tener esa mansedumbre como nos enseña Santiago de que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada al cuerpo de Salvador nuestras almas Así que yo creo que es importante que tengamos esto en mente a la hora del recibimiento de la misma para que sea la palabra quien nos instruya quien nos corrija quien pueda seguir instruyéndonos en justicia con el propósito de que podamos ser más como Cristo y que podamos ser hombres preparados como dice la palabra para toda obra buena Pues te damos gracias Padre por este tiempo que tú nos permite este tiempo que tú nos estás brindando en esta tarde para no solamente exponer tu palabra sino poder oír tu palabra donde nuestros corazones tengan el recibimiento de la misma con gratitud con deseo, con ansia, con ganas confiando plenamente que tu palabra nos transforma que tú eres un Dios todopoderoso eres un Dios quien tiene todo el poder para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos ese es nuestro fin y cometido Dios rogarte a ti como el único Dios vivo y verdadero para que tú nos transformes más a la imagen de Cristo y por ello es tan necesario esta palabra en nuestras vidas para que nos siga edificando cada día más y más conforme al carácter de tu Hijo gracias Padre por esta tarde te pedimos que tu gloria sea anunciada por medio de la exposición de tu palabra que la gloria que exalte tu palabra sea la gloria del mismo Hijo Jesucristo Amén vamos a seguir en la primera carta de Pablo a Timoteo estamos en la clase número 44 y estamos exponiendo el versículo número 3 que es donde donde seguimos adelante con la exposición de este pasaje que desde el versículo número 14 al versículo número 16 vamos a tomar lectura primariamente para situarnos en el contexto y poder seguir avanzando en lo que tenemos por delante es el apóstol Pablo te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto pero en caso de me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad él fue manifestado en la carne vindicado en el espíritu contemplado por ángeles proclamado entre las naciones creído en el mundo recibido arriba en gloria nosotros en un principio estamos preguntando a este texto a estos tres versículos tres preguntas que la propia palabra sobre todo en su mismo contexto nos está respondiendo la primera pregunta que hicimos es ¿qué es la iglesia? y la propia vía nos enseña qué es la iglesia nos enseña el versículo número 15 pero en caso que me tarde te escribo para que sepa cómo debe conducirse uno en la casa de Dios ¿qué es la iglesia? la iglesia es la casa la casa de Dios la iglesia es todos aquellos quienes componemos el cuerpo de Cristo todos aquellos quienes hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador por la sola por la sola fe sin ningún tipo de obra y no es por obra para que nadie se gloríe bueno eso es la iglesia vimos también que el Señor de la iglesia es Jesucristo mismo él dice que edificará su iglesia es suya es suya porque él la ha temprado con su propia sangre así que no solamente vimos qué es la iglesia quién es el dueño de la iglesia sino que también vimos la segunda pregunta a este contexto donde preguntamos ¿cuál es la misión? ¿cuál es el propósito que tiene la iglesia? y el mismo versículo número 15 nos contestó que es la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad así que la iglesia es casa de Dios pero la iglesia es también columna y sostén de la verdad eso nos está enseñando que la iglesia es aquellos quienes mantenemos la verdad en alto la palabra de Dios somos aquellos quienes nos estamos nutriendo de la palabra siendo suministrados por el Espíritu Santo para poder exponer con todo el peso de la palabra lo que Dios enseña para ser defensores de la verdad del evangelio y aquí nos está ilustrando como columna y sostén de la verdad de la duarte porque nos pone como hombres y mujeres fuertes en Cristo fuertes en Cristo preparados en Cristo alimentados de Cristo bien preparados en la palabra para poder sostener ese techo que es lo que está ilustrando aquí el apóstol Pablo donde es el mismo el mismo evangelio pero la tercera pregunta que nos está respondiendo el versículo número 16 es que también vimos cuál es el mensaje de la iglesia para el siglo 21 a nuestros días como otros cristianos lo han visto con anterioridad en otros siglos en otros años precedentes y nosotros respondemos a la pregunta más que nosotros respondamos estamos viendo la respuesta en la propia Biblia donde nos enseña que el mensaje que Dios tiene para con este mundo que es el mensaje dado a su iglesia que es el evangelio dice que se compone en seis puntos es el misterio de la piedad y dice el versículo número 16 e indiscutiblemente esta palabra homologero en el griego dijimos que es decir la misma cosa o sea este himno donde los cristianos lo cantaban en el primer siglo compuesto por esos seis puntos doctrinales que está desglosado en el versículo número 16 los cristianos lo tenían muy claro por eso era algo indiscutible es decir que todos decían la misma la misma cosa no había ningún tipo de duda de controversia de divisiones no todos estaban en un mismo sentido porque todos estaban oyendo el mensaje del cielo el cielo daba el mensaje la iglesia tiene un mensaje es el evangelio y ellos tenían convicción de que lo que estaban mostrando en estos seis puntos doctrinales era algo que tenían todos en común tenían claro convincente que este es el mensaje de la iglesia este es el misterio de la piedad dice que no solamente es algo indiscutible sino que también es algo grande excelente es algo para que sea notorio a nuestra generación en la cual nosotros vivimos en nuestros días y empieza por seis puntos que es lo que estamos también dividiendo o desglosando uno por uno y el primer punto que vimos es que él fue manifestado en la carne es decir el Dios hijo la segunda persona de la trinidad el eterno hijo de Dios él se encarnó y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como unigénito hijo de Dios entonces lo que nos está enseñando es que Dios se encarnó él vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros así que él Jesucristo mismo fue quien se encarnó la encarnación de Cristo posiblemente estuvimos hablando un poco largo extendido pero es una doctrina extensa que necesitamos tener bien claro y convincente en cada uno de nuestros corazones segundo punto es vindicado en el espíritu justificado por el espíritu declarando lo que el padre estaba diciendo sobre el hijo donde las mismas palabras repetitivamente más de una vez tomada una ocasión en el nuevo testamento Dios mismo dice que este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia pero no solamente vemos como algo acreditando el ministerio de Cristo en la tierra sino que también vimos el tercer punto contemplado por ángeles estuvimos hablando de una manera secuencial desde el nacimiento anuncio y nacimiento de Cristo como vemos la intervención de los ángeles hasta lo que tiene que ver con el final de sus días su muerte orando en el Gesemaní estuvimos viendo también como estos ángeles dice que ayudó fortaleció a Cristo mismo pero vimos también en la resurrección de Cristo la cueva ¿verdad? entre las mujeres hablando bien claramente que por qué se está ahí buscando al que vive por qué está ahí buscando entre los muertos al que vive pero también vemos en el libro de los hechos como la misma resurrección de Cristo y el anuncio también de esta resurrección ya como algo evidencial antes de ascender a la diestra del Padre en su gloria los mismos ángeles anuncian también estos varones en el libro de los hechos en el capítulo número 1 así que vimos de manera separada y de manera secuenciada textos donde nos está avalando lo que enseña este versículo visto o contemplado por por ángeles y ahora nos tocarían esta tarde el cuarto punto que no sé si nos permite el cuarto y quinto si podemos meterlo en un mismo bloque si no tocaremos el cuarto y si Dios permite el domingo el quinto pero ahora nos está enseñando tocante estos seis puntos algo más de lo que Dios tiene para con nosotros en medio de lo que es este misterio de la piedad el mensaje que tú y yo tenemos como la iglesia de Cristo a nuestro a nuestros días nos encontramos en el cuarto punto que dice proclamado entre las entre las naciones ahora nota lo que dijimos al principio está en una manera muy clara muy explícita era fácil de recordar siempre y cuando se pensara en la encarnación de Cristo porque este es el sentido que tiene este texto este himno donde se cantaba era fácil cuando ellos podían empezar con la encarnación de Cristo él fue manifestado en carne vindicado justificado en el espíritu visto contemplado por los ángeles predicado anunciado entre las naciones o entre los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria seis puntos que tú y yo haríamos bien no solo en memorizarlo que ya es bueno sino en saber cuanto menos las bases más elementales de estas seis doctrinas que ellos no repetían un cántico o un himno simplemente en unas palabras que sonaran o unas palabras que unieran sino en el espíritu la enseñanza en lo que es la doctrina bíblica pero ya que estamos hablando desde la encarnación de Cristo la justificación en el espíritu lo que tenía que ver con la contemplación de los ángeles ahora nos está enseñando ya Jesús en el ministerio tiene que ver con un anuncio como nos enseña el cuarto punto tiene que ver con lo que es dice proclamado entre las naciones y nota que el cuarto y el quinto yo voy a tratar de poderlo exponer en esta tarde igual lo veo un poco difícil pero vamos a intentarlo el cuarto y el quinto punto como un bloque porque nos habla de una proclamación donde es una predicación donde es un anuncio del evangelio y donde el sexto el quinto punto sería el recibimiento del mismo o la creencia al evangelio anunciado entre las naciones o proclamado los gentiles pero dice creído en el mundo tiene que ver una credibilidad al anuncio del evangelio a la proclamación del evangelio el evangelio el evangelio es proclamado cristo es el centro del evangelio se anuncia el evangelio se anuncia a cristo y a cristo crucificado y es creído en el mundo es aquí donde nosotros creemos el anuncio del evangelio para ser salvos así que este anuncio esta proclamación va unido con lo que es también la credibilidad o el recibimiento del mismo proclamado entre las naciones este fue el encargo que jesucristo mismo comisionó a sus discípulos después de la resurrección este digamos que fue el ministerio principal que jesús comisiona a sus discípulos para que ellos pudieran llevar a cabo esta comisión en la tierra y hay entre otros lugares sobre todo los evangelios pero en mateo capítulo número 28 en el versículo número 19 podemos ver este encargo que jesús después de que resucitó comisionó o dio a sus a sus discípulos en mateo en el capítulo número 28 en el versículo número 19 jesús dijo a sus discípulos antes de ascender a la bestia del padre y pues y haced discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo pero nota el primer punto de este texto haced discípulos de todas las naciones proclamado entre las naciones o lo que tiene que ver con proclamado a los a los países a los lugares del mundo a cada lugar del planeta tierra esta proclamación tiene que ver con la predicación del evangelio y si tú y yo vemos detenidamente no es muy difícil ver y apreciar que aquí inicia esta proclamación de una victoria de jesucristo contra el pecado contra por tanto la muerte y no solamente para con sus discípulos para con su iglesia sino también como él ora al padre para todos aquellos quienes también creerían posteriormente y aquí nos encontramos nosotros por la predicación de este comisionado de este origen de este principio de los apóstoles bautizándolos esto es lo que hicimos este domingo en estos seis bautismos que tuvimos de cuatro mujeres dos hombres bautizándolos en el nombre del padre lo hicimos en esta manera como la biblia enseña en el nombre del hijo y en el nombre del espíritu santo vimos la doctrina del bautismo también pudimos ver algo detenidamente sobre esta gran doctrina del bautismo en agua pero aquí nos encontramos con esta diversidad tocante a lo que está anunciando en un mensaje muy extenso centralizado en Cristo pero a la misma vez que es un mensaje diverso extenso rico en lugares en contenido tocante a todo el evangelio con respecto a personas aquí la propia vida lo está unificando en este punto todas las naciones este es el origen de esta proclamación entre las naciones lo cual significa que no solamente creen o hemos creído nosotros aquí en España donde donde quiera que hayamos recibido a Cristo sino que en diferentes naciones el mundo se compone de más de 200 naciones y más de 7000 millones de personas actualmente hay casi 8000 millones de personas en todo el planeta tierra bueno pues cada rincón del planeta tierra del mundo del cual nosotros habitamos están habiendo personas que están creyendo la proclamación de Cristo sobre la cruz o en la cruz sobre el pecado esto es lo que el evangelio está anunciando y esto es lo que nos está enseñando el mismo apóstol Pablo proclamado entre las naciones y por todas las naciones y predicar el evangelio predicar a Cristo esta es la solución para el hombre pecador Cristo no hay otra y de manera extraordinaria nosotros podemos ver dentro de lo que es la obra expiatoria la obra redentora de Cristo la obra justificativa de Cristo en la persona de Jesucristo todo lo que estamos viendo tiene que ver con un mensaje universal para todas las naciones para todo el mundo es un mensaje para todo el mundo y lo vemos de una manera extraordinaria lo vemos algo tan tan claro y algo tan tan rico de tanta misericordia de Dios para todo el mundo que en él creyere será salvo un evangelio proclamado a todas las naciones en la centralidad de la persona de Cristo antes de cuando Cristo ascendió a la vista del Padre antes de la ascensión que será el último punto doctrinal el sexto en el cual tocaremos se ve algo muy importante que Jesús mismo también nos enseña también cuidándolo a sus discípulos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo número uno en el versículo número ocho estas palabras que Jesucristo dijo a sus discípulos antes de ascender a la diestra del Padre mira de qué manera Jesús sigue insistiendo comisionando Jesús Jesús sigue aquí mandando a sus discípulos cómo es que ellos tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos y ahora dice en Jerusalén hablando de todo el mundo toda la tierra dice me seréis testigo en Jerusalén en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra proclamado entre las naciones antes de ascender con el Padre cuando recibirían el Espíritu Santo de una manera totalmente distinta como era en el antiguo en el antiguo pacto me seréis dice testigos y aquí la palabra testigo martureo en el griego no tiene que ver con una persona que testifica simplemente aquí la palabra testigo la palabra martureo viene de lo que es un mártir o sea ser testigo bíblicamente es estar dispuesto estar dispuesto a morir por la causa del Evangelio de Cristo esa es la palabra aquí que es que se escribe en el original griego martureo ser un mártir y me seréis mártires es lo que dice en verdad esta palabra no que salimos y damos testimonio simplemente y bueno si le gustan bien si no bien pero bueno yo ya he dado testimonio ahora voy sigo haciendo mi cosa no no Jesús dice estaré dispuesto a morir por mi causa eso es lo que Jesús está diciendo aquí a sus discípulos me seréis testigos y me gusta mucho porque no solamente está dando dentro de lo que es Palestina sino dice hasta los confines de la tierra proclamado entre las naciones cada rincón del planeta tierra a cada rincón de este mundo hay una orden dada por nuestro señor para con nosotros para con su iglesia y tenemos este mensaje para proclamarlo igualmente en nuestros días entre las naciones hay un mensaje que proclamar y es el mensaje de Jesucristo es el señor y el salvador del mundo por supuesto así que lo que nosotros vemos aquí también en el libro de los hechos es algo muy muy especial y esto nos está enseñando en este pasaje que no iba a haber nación alguna como dice los confines de la tierra que quedara sin el mensaje del mismo evangelio y esta es una verdad que nosotros vemos en el Dios trino para con toda la raza humana esta es una gran verdad que vemos que se va cumpliendo una verdad de Dios para con todos los hombres quienes somos beneficiarios cuando por la fe nosotros creemos lo que Jesucristo ha hecho a favor de nosotros en esa cruz para que tenemos para quienes tenemos a Jesucristo como señor y salvador y nuevamente Juan 3 16 porque de tal manera dice que amó Dios a todas las naciones a más de 200 naciones al mundo entero en su totalidad a los hombres del planeta tierra de tal man amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un ingénito es el Cristo para que todo el mundo que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna al mundo al mundo por completo todo lo que es el planeta tierra y esto es algo de lo que nos enseña esta proclamación entre las naciones proclamamos a Cristo Dios quiere salvar al mundo pecador sin exclusión ninguna sin ningún tipo de discriminación al mundo pecador a todo el mundo quiere salvar a Dios y esto es algo que nosotros debemos de tener como algo saludable en nuestras mentes aquí no toca a nosotros saber no nos toca saber quienes son quienes no son elegidos escogidos reprobados aprobados te doy un consejo que a mi personalmente no vale mucho yo te digo una cosa el mundo entero lo demás es un asunto de Dios el mundo entero significa que cada persona que Dios ponga en nuestro camino y Dios nos permita hablarle de Cristo hablemosle tú y yo no sabemos quienes forman parte de esos elegidos o escogidos ni es asunto nuestro lo que si yo veo en la palabra que Dios ama al hombre el hombre pecó y de la misma manera que el hombre pecó y está destituido en el mundo entero de la gloria de Dios ahora vemos en la palabra que hay un mensaje del evangelio en el cual Dios ama al mundo Dios entrega a su hijo al mundo de los hombres para que todo el mundo que crea en él en Jesucristo sea salvo y nosotros creo que es bueno que tengamos esto bien claramente predicar a cada hombre que Dios nos permita predicarle sin ningún tipo de excursión al mundo entero y una de las cosas leyendo el evangelio de Juan Juan capítulo 4 en el versículo número 42 es un texto que nos está hablando de aquellos samaritanos que habían creído el mensaje de la mujer samaritana con respecto a lo que está hablando con Jesucristo uno puede ver que lo que tales samaritanos dijeron a la mujer samaritana es algo que impacta cuando nosotros lo leemos teniendo en mente la proclamación de todas las naciones o entre todas las naciones o el mundo mira lo que dice tales samaritanos ya no creemos por lo que tú has dicho hablándole a la mujer samaritana porque nosotros mismos hemos creído o hemos oído y sabemos que este hablándonos de Cristo es en verdad el salvador del mundo ahora no creemos solamente por lo que tú nos dices mujer está bien gracias a Dios por lo que nos ha dicho sino que ahora estamos creyendo realmente ahora de manera personal nosotros estamos creyendo en aquel quien tú nos ha anunciado también pero ahora sabemos que él es el salvador del mundo y nosotros sin meternos mucho en el problema que había aquí en este tiempo en este pasaje específicamente en el contexto histórico sabemos bien que judíos y samaritanos no se llevaban bien entre sí así que no solamente tales samaritanos están diciendo nosotros sabemos en verdad digamos que el contexto más próximo tenía que ver con judíos y samaritanos o sea él es el salvador del mundo lo que tales samaritanos estaban diciendo en su contexto está diciendo sabemos que no solamente viene a salvar a los judíos sino también a nosotros quienes no somos judíos y somos samaritanos y en el contexto más amplio y totalitario que se le llama en su contexto más amplio tiene que ver con el mundo entero como quiere que sea ambos contextos nos está enseñando que jesucristo es el salvador de todos los hombres y eso es lo que somos llamados también nosotros a proclamar en nuestros días en el mundo en el cual vivimos he tenido el privilegio en estar diferentes lugares en el campo misionero y si ha habido algo que he hecho en común en cada lugar o cada país donde he estado es que es proclamar o he proclamado a cristo y a cristo crucificado y sin importar el lugar todos los hombres tenían el mismo problema que también yo tuve en su día y es el pecado es curioso en cada lugar del mundo en cada sitio da igual la distancia da igual los lugares el mundo entero necesita a cristo y es ese mismo mensaje que se predica en un país en el cual se predica en otro país se predica en otro país entre todas las naciones el evangelio de cristo ha de ser anunciado con el mismo ímpetu con el mismo celo y con el mismo protagonista señor que es jesucristo y uno cuando mira también o cuando mira en la primera carta de juan en el capítulo 4 en el versículo número 14 donde juan nos está hablando o está dando digamos un sobresaliente a uno de los atributos de dios que es que dios es amor dice en el versículo número 14 hablamos aquí el apóstol juan en su contexto sobre este atributo versículo 14 dice y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el padre envió al hijo con que fin con que propósito y literalmente el mismo apóstol juan dice para ser el salvador del mundo de todas las naciones de todo el planeta tierra ahora recordamos que los primeros versículos esta es una carta que hemos expuesto positivamente también aquí la primera carta de juan como la segunda y la tercera pero la primera carta de juan los primeros versículos en su contexto el inicio tenía que ver con estos testigos oculares y él como apóstol había presenciado había vivido junto a jesús había estado caminando junto a jesús en el ministerio de cristo durante tres años así que por eso es que juan mismo dice y damos y nosotros hemos aquellos testigos oculares siendo el uno de ellos él estaba dando testimonio cuando dice y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el padre envió al hijo con un fin y un cometido para ser el salvador del mundo entero para ser el salvador del mundo no un mundo limitado o fraccionado dice el mundo entero en su totalidad dentro del mundo de todos aquellos sin lugar a dudas de los que creen en cristo pero ya juan había dicho antes con anterioridad en esta misma carta en el capítulo 2 en la primera carta de juan en el capítulo número 2 en los versículos número 1 y número 2 ya juan había dicho con anterioridad otro punto importante del cual estamos nosotros exponiendo aquí en esta tarde dice el mismo es la propiciación por nuestros pecados por nuestros pecados y no solo por nuestros o por los nuestros sino también por los del mundo y me gusta mucho esto entero por los del mundo entero y aunque aquí la palabra mundo en el griego que es la palabra cosmos tiene que ver con lo que es el globo terráqueo también está hablando y es lo que hace énfasis porque los árboles no se salvan está hablando de los hombres quienes habitan el planeta tierra el mundo entero no solo es la propiciación por nuestros pecados por nosotros por la iglesia sino por los del mundo entero así que el evangelio tiene que seguir siendo proclamado porque solamente hay una manera de que el pecador se salve y es a través de la anuncia de Cristo en el evangelio donde tú y yo somos llamados a ser esos proclamadores de la verdad donde quiera que nos encontremos si hay algo que tenemos que tener todos en común un mismo fin un mismo propósito donde Dios nos lleve es una cosa por encima de todas las demás es predicar a Cristo porque en todo el mundo hay hombres pecadores y solamente pueden ser salvos por el mismo evangelio que te ha salvado a ti y a mí no hay otra no hay otra solución para los estadounidenses o para los panameños o para los indios no para el mundo entero el mundo entero no puede ser salvo si no es por medio de un único salvador un único mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre porque hay un solo Dios dice en 1 Timoteo 2.5 y hay un solo entre Dios y los hombres quien es Jesucristo hombre un solo Dios y un solo mediador y ese es Jesucristo Jesucristo hombre así que dice el mismo apóstol Juan y no solo por los nuestros este es un versículo que a mí lo personal me gusta y en su día cuando estuve exponiendo esta carta pero que es algo que enfaticé mucho el mundo entero los he escogido ahora que vemos que lo somos respondiendo a Cristo pero también se está hablando de aquellos quienes aún no lo han sido como también a nuestros días tampoco lo éramos nosotros y había otros precedentes hermanos que sí que lo eran así que nosotros tenemos el mismo cometido la misma finalidad es proclamar a Cristo entre los pecadores en el mundo porque Cristo no solamente es la propiciación por nuestros pecados sino también por los del mundo entero y aún el mismo apóstol Pablo cuando está escribiendo aquí esta carta también a Timoteo creo que es en el versículo número 15 del capítulo número 1 cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos es una palabra fiel y digna de ser recibida por todo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores pero Pablo dice de los cuales yo soy el número 1 el número 1 nunca Pablo se odió como tampoco nosotros hemos de olvidarnos de esta dádiva que Dios ha tenido con nosotros de esta gracia en común que tenemos los cristianos pero aún cuando escribe a los cristianos en Roma en el versículo número 6 habla de una obediencia habla de una fe que ha de ser obedecida cuando Pablo escribe a los cristianos que están en Roma en el capítulo número 1 en el versículo número 6 me gusta más como lo dice la reina valera del 60 pero dice por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe y me gusta este punto entre todos los gentiles la reina valera del 60 dice entre todas las naciones proclamado entre las naciones sin límite alguno entre nosotros todas los confines de la tierra todas las naciones Pablo tiene esto en mente escribiendo aquí a los cristianos en Roma hemos recibido la gracia del apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre es por amor que nosotros predicamos el evangelio no hay un sueldo del cual nos paguen para predicar a Cristo esto es un punto muy importante en nuestra vida cristiana tener esto bien entendido y como algo inamovible es por amor es por obediencia del mandato que Dios nos ha dado y aquí Pablo deja bien claro contundente por amor a su nombre es que tú y yo promovemos como dice el mismo apóstol Pablo la obediencia a la fe entre todas las naciones o entre todos los los gentiles este es el mismo evangelio esta proclamación entre todas las naciones es el mismo evangelio en todo lugar no hay como hemos dicho una segunda verdad o hay un segundo evangelio o hay otras palabras eso significaría que hay otro salvador o hay otro medio no hay uno solamente él es el único Jesucristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad la vida y nadie viene al padre si no es si no es por mí así que el mensaje del evangelio anunciado o anunciando a nosotros a nuestros días que Cristo murió como se predicó en el primer siglo por el apóstol Pablo que Cristo murió por nuestros pecados o por nuestras agresiones y que resucitó para nuestra justificación ese mismo evangelio ese mismo mensaje predicado en el siglo uno es el mismo mensaje que tenemos que predicar en el siglo veintiuno no hay cambios porque solo hay una verdad solo hay un señor solo hay un salvador ese único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo él es el único quien murió por nuestros pecados otros muchos cristianos murieran como hombres cristianos que habían sido liberados de sus pecados que murieron como mártires que murieron predicando el evangelio pero quien murió por nuestros pecados solamente hay uno solo y ese es Jesucristo nadie más pudo haber muerto por nuestros pecados porque no hay un segundo mediador entre Dios y los hombres hay uno solo y es Jesucristo el hijo de Dios así que es lo mismo el mismo mensaje tenemos y en las escrituras del siglo uno como el mismo que tenemos que seguir anunciando en los confines de la tierra ahora a nuestros días en nuestra generación en el siglo en el siglo veintiuno este es el evangelio este es el mensaje que vemos y aun cuando este es un mensaje que está ratificado lo que es bajo el nuevo pacto cuando Cristo derrama su sangre esa confirmación esa verdad de lo que Cristo hizo ese avalamiento aun cuando esa es una gran verdad que nosotros vemos a partir de lo que Cristo hizo el nuevo pacto también nosotros podemos ver y visualizar a lo largo de las escrituras que tampoco era algo solamente anunciado en ese nuevo pacto nosotros podemos ver que el mensaje de la cruz o de un salvador o de una iglesia que iba a surgir no es algo que nosotros encontramos digamos que la eficacia al cumplimiento de lo que los profetas anunciaron en el antiguo testamento lo encontramos en la ratificación de lo que es el nuevo pacto en su sangre pero esto no nos está eximiendo de que ya había un anuncio con anterioridad de todo lo que nosotros estamos viviendo ahora en Cristo Cristo es el cumplimiento de todos aquellos tipos o sombras y modelos que se anunciaron en el antiguo pacto pero nosotros podemos ver está buscando algunos versículos para poder tener una mejor claridad lo que estamos exponiendo en Génesis en el capítulo número 12 en el versículo número 3 encontramos aquí una promesa dada a Abraham de más de dos mil años antes de Cristo cuatro mil años a nuestros días cuatro mil cien años más siendo más explícito unos cuatro mil cien años a nuestros días este no es un mensaje solo visto en el nuevo pacto como algo de lo que iba a acontecer o ya siendo o habiendo sido acontecido por medio de Cristo sino que nosotros vemos en Génesis capítulo número 12 en el versículo número 3 dice bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra la proclamación entre todas las naciones no es algo que solamente surge en el nuevo pacto o sea decir que esta profecía este anticipo de lo que iba a acontecer ya dos mil años antes de Cristo aproximadamente nosotros podemos ver como aquí Dios está dando una promesa a Abraham que no solamente tiene que ver con una tierra como es Israel o una promesa de una bendición de un hijo que Dios le iba a dar a Abraham nacido de Sara su esposa siendo estéril o sea que Dios iba a intervenir milagrosamente sino que es por medio también de Isaac quien viene Cristo siendo descendiente de la tribu de Judá esto es lo que nos está mostrando Génesis capítulo número 12 en el versículo número 3 esto es lo que nos enseña esta temprana promesa está haciendo un llamamiento de bendición de salvación de lo que iba a acontecer a través de lo que Dios le está dando en ese momento a Abraham pero de lo que surgiría en su descendencia Abraham Isaac Jacob y los hijos de Jacob siendo su nombre cambiado de Israel cada uno de los hijos de la doce tribu hay una tribu de la cual es Judá y de ahí viene la descendencia de Cristo a todas las naciones y como iba a ser bendecida a todas las naciones por medio de la simiente de Abraham es decir por medio del principio de Abraham dando Dios esta promesa a Abraham pero del cual vendría también Cristo y esta es la bendición esta es la simiente que ha bendecido al mundo Cristo pero me gusta también como aquí nos enseñan Génesis todas las naciones también enfatiza este mismo punto o todas las familias de la tierra que es todas las todas las naciones y esto es algo que nosotros vemos que solamente pudo haberlo hecho un Dios una promesa que solamente pudo haberlo cumplido un Dios quien tuvo que haber sido y es no solamente soberano porque él hace lo que él quiere sino él tiene que ser a la misma vez también el todopoderoso para poder cumplir lo que Dios promete él tiene que tener todo el poder para que no haya nada ni nadie como dice en el libro de Daniel quien se interponga ante Dios o frene su brazo su mano y pueda preguntarle a Dios que haces nadie puede detener el brazo de Dios porque él es el único soberano el único omnipotente y Dios promete y Dios cumple porque Dios está llevando a cabo ese orquestamiento de su soberanía en la historia de la humanidad Dios está orquestando desde el principio hasta el fin nada ni nadie puede estorbar puede impedir de llevar a cabo lo que Dios se ha propuesto en cumplir así que Dios lo hace de una manera digamos pródiga que es derrochando su gracia su misericordia él lo hace en esta manera abundantemente rica para con los hombres una manera generosa dadivosa que es lo que significa pródigo o pródiga esta soberanía que Dios lleva a cabo sin que nadie interrumpa lo que Dios se ha propuesto es lo que realmente está bendiciendo a todas las naciones porque aun lo que Cristo mismo está llevando a cabo en esa cruz para que tú y yo seamos salvos si Dios es el soberano y el onipotente entonces Dios tuvo algo que ver con todo ello en el libro de hecho de los apóstoles nos está enseñando sobre esto y es algo muy especial porque llega a la conclusión el mismo Lucas quien está relatando el libro de los hechos de los apóstoles que solamente pudo haberlo hecho alguien quien realmente se propone algo y lo cumple y ese solamente es Dios de antemano hablando de esos sufrimientos de antemano dice que ya Dios sabía lo que al fin se iba a llevar a cabo en Cristo así que Dios lo ha hecho de manera soberana por medio de lo que nos está enseñando aquí en su palabra no solamente en Génesis en Isaías también Isaías capítulo número 49 en el versículo número 6 está tratando también Dios con este anuncio de la salvación a todas las naciones y digo porque lo hace de una manera una manera tan tan abundante o tan pródiga porque ese es el amor que Dios tiene para con la humanidad no es algo apocado ¿verdad? no es algo abundante y lo hace con ese ímpetu y lo lleva a cabo de la misma manera dice el profeta Isaías en el capítulo número 49 en el versículo número 6 dice dice Dios poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel también te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra luz a las naciones para que dice en el versículo número 9 para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra todas las naciones hasta el lugar más recóndito de este planeta tierra eso es lo que Dios nos está enseñando tocante a este punto del cual estamos viendo que nos está enseñando la palabra de Dios con respecto a proclamado entre las naciones esto tiene que ver esta gran verdad con el misterio de la piedad una proclamación y una creencia esa proclamación o sea un anuncio del evangelio y quienes creyeron en el evangelio somos hombres y mujeres que estamos en este mundo que han estado en este mundo y que han partido con Cristo y es bonito verlo en esta manera como Dios nos lo enseña y como yo creo que a modo lógico también lo tenemos todo en nuestra mente da igual el lugar donde se encuentre el ser humano está dentro de un mundo de pecadores que como nos enseñan romanos capítulo 5 en el versículo número 12 no es pecador no ha elegido el pecar contra Dios sino que venimos ya con una descendencia pecaminosa por eso Pablo dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y si casi la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron leemos en el libro del Génesis en el principio en el capítulo número 3 y vemos el primer pecador sobre la faz de la tierra los primeros hombres nuestros primeros padres Abán y Eva desobedecen a Dios desde ahí en adelante Pablo dice que todos los hombres por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre dice como consecuencia del pecado la muerte no solamente una muerte física que nosotros visualizamos en nuestro entorno y en nosotros mismos lo vamos a ver un día no verlo porque no nos vamos a ver a nosotros mismos muertos pero si vamos a visualizar entre nosotros muertes despedidas partidas de hermanos y de quienes no son hermanos pero no solamente a modo físico es esa muerte como consecuencia del pecado sino la muerte espiritual que es la más terrible cuando Cristo vino a morir vino a salvar a los hombres que estaban muertos en sus delitos y pecados y si alguien no se considera que está muerto en delitos y pecado no nos está en Cristo entonces nunca podría haber sido salvo porque solamente Cristo vino a morir por los por los pecadores así que si alguien dice verdad y a veces estamos evangelizando hablando de Cristo no 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 yo no estoy muerto en mi delitos y pecados pues entonces jamás puede ser salvado solamente Cristo vino a morir por los sentidos por los pecadores si no nos reconoce esa verdad de lo que Dios dice de todos los hombres dice por cuanto todos pecamos hemos sido destituidos hemos sido separados la palabra en el griego tiene que ver con no alcanzar la gloria de Dios hemos sido destituidos de la gloria no alcanzamos esa gloria como consecuencia del pecado así que el único mediador entre Dios son los hombres Jesucristo hombre nosotros proclamamos entre las naciones el mensaje que estamos viendo que es el misterio de la piedad del cual los cristianos del primer siglo tenían muy claro y tenían todos aún al mismo mensaje las mismas verdades tenían en común y con mucha firmeza y convicción en sus corazones hablaban la misma cosa era algo indiscutible y que bueno sería que nosotros también a nuestros días tuviéramos entre nosotros estas verdades tan firmes tan claras tan arraigadas en nuestro espíritu que nada ni nadie no solamente es que la mueva de su lugar en nuestra mente en nuestro corazón sino que entre nosotros mismos lo tengamos todos en común en el mismo sitio donde Dios quiere que tú y yo la tengamos en esas prioridades en esas verdades que Dios nos enseña en su palabra no vamos a seguir porque no nos va a dar el tiempo para meternos en el siguiente punto que es creído en el mundo pero si Dios permite lo tocaremos el domingo así que damos gracias a Dios por lo que Dios nos enseña en su palabra por lo que también nos está enseñando por medio de lo que estamos exponiendo y es algo que tenemos que tener yo creo que el anhelo no el celo de ser estos hombres tan privilegiados cuando digo hombre hablamos de hombres y mujeres tenemos un privilegio tan grande los cristianos que donde quiera que tú y yo vayamos sin importar el lugar de este planeta tierra tenemos un mismo mensaje para todo el mundo para todas las naciones es que Cristo murió por nuestros pecados o por nuestras agresiones y resucitó para nuestra justificación amén amén